qué tal amigos de youtube les saluda nuevamente jorge mendoza y en esta ocasión quiero enseñarles de forma sencilla cómo tocar no hay nadie como tú y seguramente hayas escuchado este canto vamos a necesitar los siguientes acordes sol mayor re mayor mi menor do mayor la menor básicamente esos son los acordes que necesitamos en la primera parte vamos a empezar con los versos donde dice señor si vamos a empezar con un sol mayor y antes de seguir con esto déjame decirte los el arpegio que puedes utilizar aquí puedes utilizar un arpegio donde empieces a usar el bajo bajo del acorde luego con las cuerdas 3 2 1 2 3 repito bajear primeramente en este caso en sol mayor estoy bajando en la sexta cuerda luego cuerda 3 2 1 2 y 3 ok ok por el momento sólo voy a referirme a estas partes y con los acordes y tú si tienes duda acerca de este arpegio regresa al vídeo y recuerda el orden en que debe ir las las cuerdas 3 2 1 2 3 bajeo 3 2 1 2 3 ok vamos con los acordes directamente en la parte de señor sol mayor re mayor aquí estamos mi menor dispuestos nuestro corazón la menor y enseguida y enseguida mayor, luego, otra vez, es la misma estructura de estos versos, es la misma estructura, otra vez sol mayor, señor, re mayor, reconocemos mi menor, que no hay nadie como tú, la menor, y hoy te cantamos, la menor, y enseguida re mayor, ahora vamos a la parte de los versos, no hay nadie como tú, estamos en sol mayor, ahora mi menor, no hay nadie como tú, do mayor, precioso y glorioso, la menor, tan bello y tan hermoso, re mayor, repetimos otra vez el estribillo, sol mayor, no hay nadie como tú, mi menor, no hay nadie como tú, do mayor, precioso y glorioso, la menor, tan bello y tan hermoso, re mayor, y en esta parte es jesús, sol mayor, mi menor, jesús, precioso jesús, otra vez sol mayor, la menor, y enseguida re mayor, estos son los acordes básicos y el acompañamiento básico para este canto, espero que te haya sido de utilidad, y cualquier duda o comentario, por favor, házmelo saber, estaré atendiendo tus comentarios, tus dudas, a través de Facebook, a través de Twitter, también a través de los comentarios debajo del video, y bueno, no me queda más que despedirme, gracias a todos, estaré subiendo más cantos próximamente, hasta luego.